X8 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 X9 X10 X9 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 una y otra vez Las gordas le quieren bailar Las placas se quieren menear Hasta a mi abuela le encanta el checky dance Todos mis colegas comencen a meditar Que este es el baile que va a pegar Puerto Rico lo van a joderar Venezuela lo bailarán Cuba y Panamá les va a encantar Es el Chequitas que es el number one Mexicanos no se quedan atrás Pero a los yarentinos les va a gustar El Chequitas desde Panamá Escúchalo que el guaynante viene a cantar Chequi, 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 chequi Una y otra beso Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi por aquí Chequi, 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 chequi por allá Demuéstame lo que sabes hacer Con el Chequi, 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 Baby Chequi, 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 chequi por aquí Chequi, 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 chequi por allá Demuéstame lo que sabes hacer Con el Chequi, 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 Baby A mí Mancelis 2012 A todo el que decía que el rasta no se monta en danzar GS Records Es la marca My Love A mí Mancelis Esto es pa' tú a la gorda Pa' tú a la flaca La mediana, la anciana La que está moviéndose Como se debe ser Esto no es pasa-pasa Es un nuevo baile que creció y nació aquí en el GS Record Conocido como el Chequi, 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 Chequi Todo está paralizado No hay mangotín con espinilla ¡Cabum! 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 ¡Cabum!